Hola, hola, muy buenas noches, bienvenidos a la línea de la vida, yo soy Mónica Molano y junto a mis especialistas los voy a estar acompañando durante esta hora en este programa que hacemos con toda la buena energía para ustedes, para ayudarlos, aconsejarlos en los problemas que ustedes puedan tener, para eso estamos aquí, para recibir sus llamadas. Hoy vamos a hablar de la luna, ¿por qué hay una cara oculta de la luna? ¿Por qué si se dice que el hombre tocó la luna hace 40 años, por qué no volvió ahora con todas las tecnologías que tenemos? Pero para esto que mejor hablen nuestros expertos de la noche, bienvenida Judith y bienvenido Harold, muy buenas noches para ustedes. Buenas noches. Buenas noches, Mónica, buenas noches, siempre se me olvida tu nombre. Harold. Hay que poner un letrero. ¿Por qué decías que se te olvidaba? ¿Por qué era? No, señora. No, nada Raúl que lo había en una moto. El que lo olvida es el que es. Bueno, muy feliz, muy contenta de estar con mis compañeros aquí haciéndote compañía nuevamente, un programa más, una ayuda más, una información más, porque hoy vamos a hablar de ese astro que siempre está allí, que admiramos, que le han escrito muchos poetas, muchas canciones, pero realmente sabemos poco de él, así que ya lo sabes, no te partes de tu televisor. La luna siempre ha sido sinónimo de romanticismo, por eso muchos novios le regalan la luna a uno cuando está luna llena, así amarilla, grandísima. ¿Usted ha regalado la luna? No, porque no, no me gusta ilusionar a nadie, pero dé de cuenta que la luna tiene que ver con la ilusión en el tarot, y es precisamente por eso, perdón Judith, porque ilusionan a las mujeres con el cuento de la luna. No, lo que pasa es que él no regala nada, porque ya lo dije. Está caño, hasta regalando la luna. Cuidado, cuidado que eso está faltando a uno de los mandamientos, mucho cuidado con eso. No, aquí solamente lo hacemos en broma, para llevarles un buen momento, un momento de alegría a todos sus hogares a esta hora. Pero empecemos a hablar del tema de la noche, la luna. ¿Por qué el misterio de la luna? Bueno, fíjate una cosa, siempre se ha asociado la luna con la mujer, ¿vale? De hecho, una de sus características precisamente es la fecundidad, es un elemento agua, femenino, negativo. Todas estas cosas hacen que se asocien con esa parte que el hombre ha tratado de ver como un poco la mujer. Entonces, es que nosotros nos han satanizado mucho. Entonces, anteriormente Artemis era la diosa de la luna, después fue Diana la cazadora. Es decir, hubo una época donde la deidad que se adoraba era a la luna y se adoraba a la diosa, a la mujer. Entonces, vinieron los tiempos difíciles para la mujer, donde fue satanizada, donde se la acusó de bruja y en estos momentos la deidad que se adora como importante es el sol. Bueno, tenemos todo el programa Una Hora para hablar de todos los misterios de la luna, pero lo que yo quiero a partir de ese momento es que tú que estás en casita me llames para que te comuniques con nuestros expertos, que te comuniques con Judith o con Harold. También puedes hacerlo a través de nuestra página web, ingresando, registrándote, ahí escoges el paquete de minutos que desees y luego seleccionas el experto. Puede ser Judith o puede ser Harold. Tenemos alrededor de 200 expertos disponibles las 24 horas del día, los 27, los 27, me sigo confundiendo, los 7 días de la semana, ya le estoy poniendo más días a la semana para todos ustedes porque siempre estamos ahí disponibles. Cualquier problema que ustedes tengan tiene solución. Y yo aquí sigo esperando mi primera llamada y aquí llegó. Hola, muy buenas noches, ¿con quién hablo? Hola, muy buenas noches. Hola, ¿cómo estás? ¿Con quién hablo? Con Liliana. Liliana, bienvenida a La Línea de la Vida. Nos encanta que estés aquí con nosotros conectados. Te voy a dejar entonces en este momento con nuestro experto, Harold. Gracias. Liliana, buenas noches, ¿cómo está? Muy bien, gracias. Ah, bueno Liliana, me alegro mucho. Liliana, la escucho claro, nítido. ¿Me puede dar su fecha de nacimiento, Liliana? 5 de marzo de 1971. 5 de marzo del 61. ¿Qué decía preguntar, Liliana? ¿Qué me decía consultar? 7 de uno. ¿Cómo? Del 71. Ah, no, perfecto. Pero qué decía preguntar, ¿cuál es su consulta? Bueno, a ver, el motivo de mi consulta es esta. Yo tengo varias personas, varios hombres pretendientes, admiradores. Necesito saber cuál de ellos es sincero o cuál es el que me conviene, ¿verdad? ¿Iba a preguntar por cada uno? No, 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 no. Simplemente cuál de ellos es el que realmente me conviene. Mucho cuidado, el que le ha ofrecido la luna, ese no le sirve. Ese no es. Bueno, mi amor. Vamos a analizar algo más importante, Liliana, ¿le parece? Claro. Porque, a ver, nosotros, yo siempre digo que en el área del amor y en todos los aspectos de nuestra vida, nosotros debemos ser muy selectivos, ¿bien? Y es mejor poquitos que muchos, pero malos, ¿de acuerdo? Sí. Vamos a ver. A ver, niña Liliana. A ver. Uy, es que hay de todo como en botica, decimos acá. Sí, sí. ¿Verdad? Tiene pero para dar y convidar y para escoger. Porque está el romántico, que a muchas mujeres les gusta así, románticos, pero que no les demuestra con hechos realmente que la quieren. Está el que económicamente puede ofrecerle algo más de estabilidad. Está el que quiere simplemente sexo con usted, aunque todos, usted sabe que todos buscan. Todos los hombres vamos inicialmente a eso, y me incluyo porque yo soy hombre. Uno de los primeros que piensa es la parte de la intimidad, la parte física en las mujeres, y luego la va conociendo y es donde se va enamorando. En las mujeres es distinto. Uy, mi niña, yo que le digo, a ver, desafortunadamente, el que más le va a gustar a usted, el que más le atrae, es el que busca más la parte sexual, la parte pasional, ¿bien? Pero al final no le va a salir con nada. Le voy a decir algo, mi niña. Escoja al hombre que con hechos le demuestra que usted realmente es importante, no el que le habla bonito, el que le dice cosas bonitas, que le ofrece la luna, que le ofrece el sol, no. Pero hay uno de ellos que realmente sí le interesa a usted. Lo que pasa es que él no se ha manifestado todavía como es. Desde un tiempito va a llegar al punto en que usted se da cuenta realmente cuál es el que le sirve. Y esta persona, usted lo va a saber, es porque él va a estar en los momentos más importantes o los más difíciles de su vida, por lo menos en este tiempo. Y ahí es donde usted se da cuenta que él realmente es el que le sirve. Desafortunadamente, no es el que a usted más le atrae, el que más le gusta. ¿Ve a Liliana? Así es, así es. Yo creo que usted ya tiene idea de cuál es la persona. Usted ya más o menos, pero usted dice, pero es que no me mueve. Usted sabe que esto también es cuestión de química, de atracción. Pero no, dele tiempo, dele tiempo y déjelo que él la pueda conquistar. Sea un poquito más abierta de mente en ese aspecto. ¿Oye, Liliana? Claro que sí. Bueno, Liliana, un abrazo muy fuerte y mucha inteligencia en tomar esa decisión. Más razón que corazón. Bueno, muchas gracias. Bueno, hasta pronto. Hasta pronto. Gracias. Sabias palabras las dejaron. Más razón que corazón. O tener un equilibrio porque a veces la persona que nosotros, la persona que nos atrae no es la más adecuada. Pero sigamos hablando del tema de la noche, la luna. Judith, ¿de dónde viene todo este misterio? La cara oculta de la luna. Fíjate una cosa. La luna siempre tiene una cara que nosotros no la vemos, que no nos muestra. ¿Por qué? Porque por los movimientos que tiene la luna alrededor de la tierra, hay una cara, ¿verdad? Que no se nos muestra. Entonces dicen que la luna solamente muestra a nosotros, los terrestres, el 41, entre el 41% y el 50% de su cara. Es decir, que la mitad de la luna nosotros no la vemos. Entonces, a esa luna no le llega el sol. Es decir, ahí lo que hay es frío, ahí lo que hay es, me imagino que hielo, cosas de mucha frialdad. Entonces, en esa cara oculta dicen, las hipótesis dicen, que ahí hay bases extraterrestres, que ahí viven los Anunnaki, que ahí viven los extraterrestres, que ahí viven... Bueno, pare usted de contar. Nosotros te damos la opción a ti, te damos la información, y tú a lo mejor escoges la que más te, más se adapte a ti. Ahora, no te podemos decir realmente qué hay detrás de esa cara oculta, porque nadie lo sabe, o por lo menos nosotros no lo sabemos. Sencillamente sabemos que hay una cara oculta y algo debe de haber. ¿Qué es? Eso no lo sabemos. ¿Usted cree que el hombre pisó la luna? Sí la pisó, pero no en la época que ellos dicen. Es decir, yo pienso que cuando se hizo el vídeo de aquella famosa frase que decía, un gran paso, un pequeño paso para el hombre, un gran paso para la humanidad, y salía el astronauta con su escafandra, yo pienso que allí no. Y de hecho, yo pienso que técnicamente está demostrado que ese vídeo fue hecho en un plató de televisión, que eso no fue hecho en la luna por muchas cosas. Por ejemplo, la bandera, la imagen de la escafandra, la pisada. Hay muchas cosas que demuestran que técnicamente ese vídeo no pudo ser grabado. ¿Dónde se dice que se grabó? Podríamos decir que el hombre no es el único que ha pisado la luna, si es que la pisó, porque pueden haber otros seres. No creo que en este universo tan grande los seres humanos seamos los únicos que habitamos. Yo no pienso que Dios sea tonto. Crear un universo tan vasto y tan grande, sencillamente para que lo habitemos nosotros, que yo pienso que somos dentro de la raza la poco evolucionada. Entonces, yo no creo que Dios haya sido tonto en gastar tanto tiempo en crear galaxias, universos, planetas, 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 para que solamente un minúsculo así dentro del sistema solar, que es la Tierra, porque ni siquiera es el planeta más grande, sea habitado. O sea, yo pienso que está. Sería un desperdicio. Y evidentemente nos ocultan información. Siempre han existido teorías sobre esta ocultación, ya que incluso desde la Tierra por medio de telescopios se han observado cosas súper extrañas en la superficie lunar. Estructuras artificiales, como estábamos hablando ahorita, que podría ser de pronto de los extraterrestres, de pronto vidas de otras civilizaciones anteriores a la humana. Hay muchas teorías de personas o seres vivos que pueden estar habitando la luna. Sí, yo pienso que nos oculta mucha información. De hecho, siempre nosotros nos enteramos de lo que ellos quieren, que nosotros nos enteremos. De hecho, fíjate, se dice un famoso misterio, que es la famosa Área 51 en Estados Unidos, donde se dice que ahí hay un platillo volador y unos seres extraterrestres que se cayeron en el desierto. Ese es el famoso caso Roosevelt. Pero nos lo ocultan. Sencillamente somos, bueno, nos enteramos de lo que ellos quieren, que nosotros nos enteramos. Sí, ahora vamos a seguir hablando de pronto de por qué será que nos ocultan tanta información sobre la luna. Y si usted tiene alguna duda sobre este tema o sobre otro tema o tiene alguna preocupación, pues este es el momento para que se comunique. Tú que estás en casa de pronto viendo televisión, viéndonos a nosotras comiendo crispetas, pues qué buen plan. Llámanos en este momento. Es muy sencillo. Puedes hacerlo a través de nuestra página web que aparece en pantalla. Ahí te registras con todos tus datos personales y número telefónico, que es muy importante. Luego escoges el paquete de minutos que desees. Seleccionas el experto con el que quieras hablar, porque este experto se va a convertir como en tu amigo. Y luego nosotros te devolvemos la llamada en cuestión de segundos. No hay excusa. Comunícate ya en este momento. Y me han escuchado porque aquí me está entrando una llamada. Hola, muy buenas noches. ¿Con quién hablo? Hola, muy buenas noches. Hola, ¿con quién hablo? Habla con Rudy. Rudy. Sí. Rudy, bienvenida a la línea de la vida. Me encanta que te comuniques con nosotros para ayudarte y asesorarte en tu vida espiritual. Te dejo en este momento con nuestro experto, Harold. Buenas noches, Rudy. ¿Cómo está? Muy bien, gracias a Dios. Bueno, bienvenida, mi niña. ¿Qué desea consultar? ¿Qué desea preguntar? Quiero una consulta del amor, sobre el amor. Bueno, ya se le ha dicho en el programa a la gente que el amor es... Hay amor de familia, hay amor de padres, hay amor de pareja. Específicamente en el amor de que nace a su pareja. Amor de pareja. Ah, bueno, es así. ¿Cuál es su fecha de nacimiento, Rudy? Por lo menos... 26 de agosto. Ajá. Y no virgo. Listo. No, tranquila. Eso sí da toda la información. Como usted es un 8, porque por el 26, ahí se saca el número 8, ¿bien? Entonces, una persona que es muy clarita, muy directa. Usted le dice a las personas, a uno lo que piensa en la cara, es muy directica. Bueno, vamos a ver cómo está en el amor esta niña, cómo va a estar especialmente. Bueno, Rubi, va a estar pasando una etapa muy complicada en el área del amor. Usted va a sentir sus relaciones de pareja o su vida afectiva como una carga difícil de llevar. Es como si usted fuera la que pusiera más de parte suya para la relación de pareja, para el amor, y no la persona con la que está compartiendo, ¿ya? Aquí le voy a mostrar más o menos un arcano que representa lo que usted va a estar sintiendo y lo que está sintiendo en este momento. Realmente las cosas se van a estar dando muy lentamente a usted en las relaciones de pareja, en una relación de pareja. Incluso viene una etapa de separación. O sea, la relación de pareja que tenga usted en este momento va a tener una crisis muy complicada. El asunto es que hay un poco de egoísmo. O sea, usted pone de su parte, pero de pronto su pareja no da lo suficiente y piensa solamente en ella. Entonces, usted definitivamente va a tomar una decisión. Va a llegar un momento en que usted va a sacar fuerzas de donde no las tenía. Porque en el pasado no ha tenido la suficiente valentía para hacerlo. Pero veo que más adelante al fin lo va a hacer. Va a poner los pies en la tierra. Y yo veo una gran posibilidad de que usted inicie más adelante una nueva relación. Pero eso no se va a dar muy pronto. Eso va a pasar un buen tiempo para que se dé. Pero yo la veo en otra relación. Va a tener una nueva oportunidad a futuro. Bien, recuerde bien que el destino solamente usted es la que lo cambia. Entonces, el destino se cambia de acuerdo a las decisiones que usted tome. ¿Bien, Rubí? Sí. Bueno, mi niña, entonces, firmeza en las decisiones. Pero sea muy inteligente. Usted sabe bien qué le conviene o qué no. Lo que necesita es tener firmeza en tomar la decisión que usted ha querido tomar desde hace mucho tiempo y no se ha atrevido a hacerlo. Pero veo que más adelante al fin lo va a hacer. Rubí, un abrazo fraterno y espero que las cosas le resulten muy bien, ¿o ya? Bueno, muchas gracias. Bueno, hasta pronto. Bueno, hasta pronto. Hay que darle tiempo al tiempo. Y en las relaciones amorosas no podemos ser egoístas si queremos tener una relación estable. Una relación en pareja hay que compartir toda clase de momentos. Y si de pronto tú estás teniendo problemas con tu pareja en este momento, pues aprovecha ya mismo. No lo dejes para mañana porque mañana puede que sea tarde y ya no tengas a ese novio o a ese esposo. Llámanos ya mismo, comunícate a las líneas que aparecen en pantalla o si no, a través de nuestra página web. O así como estás chateando con tus amigos, puedes hacerlo con nosotros de una manera muy sencilla, registrándote en la página web y escogiendo la cantidad de minutos o de mensajes que quieras gastar con tu especialista experto. Vamos entonces en este momento con el horóscopo y Judith. Empezamos con el signo de Aries. Aries, una carta bastante complicada para el día de mañana. Esta carta indica que van a haber cambios, rupturas, pero sobre todo separaciones para el día de mañana. Así que prepárate porque mañana para lo del signo Aries puede ser una etapa bastante complicada, bastante difícil. Porque todo lo que muere es para que algo nazca. Pero cuando algo muere, generalmente con esta carta muere con dolor. Así que ya lo sabes, prepárate porque para los de Aries mañana puede ser un día complicado y difícil. Tauro. Para los del signo de Tauro tenemos una carta también muy complicada. Es la carta de la tristeza, de las lágrimas, de la depresión. Tauro, mañana puede ser un día donde fluya la tristeza, las lágrimas y sobre todo mucha tristeza. Así que ya lo sabes, prepárate porque mañana vas a tener los sentimientos a flor de piel. Seguimos con Géminis. Géminis es una carta también muy complicada porque esta carta habla de estancamiento, habla de sacrificio, habla de que las cosas no se mueven. Tú mañana vas a tener la sensación de que las cosas están totalmente paradas, que necesitas que se mueven pero nada se va a mover. Así que prepárate porque mañana te va a acompañar la carta del estancamiento. Seguimos con el signo de Cáncer. Cáncer, esta carta indica que hay enemigos ocultos acechándote. Esta carta indica que mañana puede ser un día complicado en el trabajo. ¿Por qué? Porque hay enemigos ocultos que no dan su verdadera cara. Así que ten mucho cuidado con las personas que se te acercan porque esta carta indica que vas a tener conflicto en el trabajo. Muchas gracias Judith por toda esa información y nosotros aquí seguimos hablando del tema de la noche, la luna, la cara oculta de la luna. La luna tiene mucho poder sobre nosotros, tanto que afecta las mareas y a nosotros también porque nosotros somos gran cantidad de agua. ¿En qué más puede afectar la luna? No, la luna afecta en el área emocional, nosotros, yo por ejemplo relaciono mucho, es más, está en uno de los arcanos del tarot, precisamente se llama la luna o el crepúsculo. Entonces, cuando sale o aparece esa carta del tarot para mí, a una persona quiere decir que tiene unos altivados emocionales muy grandes, muy fuertes o que su vida afectiva emocional ha estado pasando por etapas de tormento, de inseguridad, de preocupación. Y sobre todo es una carta que me habla de engaños, de enemigos ocultos, de cosas que no están claras. Por ponerte un ejemplo, por ejemplo, si tú me preguntas a mí por el amor y sale esta combinación, los enamorados con la luna, eso es un amor oculto. Ahí es que yo le digo, mira, te están pegando más cacho, tienes una caramera. Eso es traición. Eso es traición, pero traición con una relación oculta, ¿entiendes? Entonces, siempre la luna habla de eso, vamos a decir en su fase negativa, porque siempre hay una fase positiva y una fase negativa. Pero entonces, la parte positiva de la luna en la carta del tarot habla de la creatividad, de la intuición, de la evidencia, de los sueños premonitorios. Y también de la buena comunicación, porque cuando una persona dicta conferencias o da charlas, aparece la carta de la luna y representa eso también. O sea que la luna, entonces, dependiendo de la situación, puede interpretarse de una manera positiva o negativa si a uno le sale la carta en ese momento. Claro, porque es que las cartas del tarot, como todo en esta vida, fíjate que yo en uno de estos programas pasados hablé de las leyes herméticas, ¿vale? Y las leyes herméticas son siete principios herméticos y uno de los principios dice que todo en esta vida tiene su opuesto. Es decir, existe el blanco, existe el negro, lo bueno, lo malo, existe lo blanco, lo negro, el yang, o sea... Pero todo se complementa. O sea, pero siempre tiene su opuesto. Entonces, una carta del tarot siempre tiene un lado positivo y un lado negativo, dependiendo de cómo ella esté en la jugada. Paremos por aquí, primer round. Sí, señora. Vamos con una llamada que entró al aire. Hola, muy buenas noches. ¿Con quién hablo? Hola, muy buenas noches. En este momento hablo con Luisa. ¿Hablas con Luisa? Luisa, bienvenida a La Línea de la Vida. Este espacio es para ti y yo te dejo con mi especialista, Judith. Hola, buenas noches, Luisa. ¿Qué tal? ¿Cómo te trata la vida? Muy buenas noches. Ah, Judith, me encanta su programa. Me gustaría que me ayudaran en una pregunta que tengo para ustedes en esta noche. Usted manda y ordena y yo obedezco. Dígame, ¿en qué le puedo preguntar? Bueno, mira, lo que sucede en este momento, me está pasando algo. Vale, yo tengo 20 años de casada y en este momento un cuñado que la relación con él no era muy buena. O sea, era una relación como muy distante. Pero últimamente ha pasado algo, digamos, que cada vez que yo veo a esta persona, ¿vale? Solamente basta con que esta persona me mire a los ojos y luego yo trato, yo pierdo como el control. Vale, es algo que no puedo evitar. Yo quisiera que ustedes me hablaran algo sobre esto. Ok, dime una cosa, ¿cómo se llama este caballero? Él se llama Miguel Ángel. Vamos a ver. Vamos a ver. Uy. Bueno, cariño, fíjate una cosa. Yo pienso que lo que está pasando es que tú te sientes muy sola, ¿vale? Independientemente de que tengas 20 años de casada, o sea, tienes una persona a tu lado, te sientes sola. Yo siempre digo que hay dos tipos de soledad. La soledad al que está solo y la soledad al que se siente solo. Tú realmente te sientes muy sola. Mira la carta que tienes en la cabeza, esta carta indica soledad. Ahora, fíjate una cosa. Yo pienso que con tu pareja el sexo está bastante frío, ¿vale? Incluso veo que hay un sexo esporádico. ¿Qué pasa? Que tú todavía eres una mujer joven y el cuñado está a buen ver. Entonces, tú sencillamente estás fantaseando porque te sientes como muy apasionada. O sea, yo no quiero decir la palabra porque es una palabra bastante grosera, pero el diablo simboliza esto. O sea, tú estás apasionada, ¿vale? De hecho, te crea fantasías sexuales en tu cabeza con tu cuñado, ¿cierto? Sí, así es. Cariño, pero tú sabes que esto no va a llegar a ningún lado. Que tu cuñado es un mujeriego, que tu cuñado tiene una relación y que tú no estás dispuesta a romper tu relación. Sencillamente es una fantasía. Entonces, esto es como el que quiere comprarse un coche lujoso, un Lamborghini, pero no tiene dinero. Entonces, sencillamente intenta quitarte eso de la cabeza porque esto no va a ningún lado, cariño. Sencillamente estás fantaseando porque la fantasía, la pasión, el sexo en estos momentos no lo tienes en tu vida y te hace falta. ¿Por qué no vuelves a crear magia con tu pareja? ¿Por qué no intenta, no sé, desmelénate, ve a un sexo, compra jugueticos sexuales, compra cosas que alboroten otra vez la líbido y matas todas esas fantasías con tu marido? Bueno, perfecto. Así lo haré. Haz algo, cariño, porque si no, vas a terminar deprimida por esta situación porque un deseo no satisfecho es lo peor que nos puede pasar a los seres humanos. ¿Vale? Vale. Así que, querida amiga, un beso muy fuerte y que la Diosa Fortuna te acompañe. Feliz noche. Vale, gracias. Gracias por llamarnos. Y yo sé que tú que me estás viendo en este momento, hace días estás que le cuentas ese problema tan grande que tienes a alguien, pero no tienes confianza para decírtelo a tu pareja o a tu madre o a tu padre, pues aquí estamos. Este espacio es para ti. Esta hora completica es para ti, para que nos llames. Llámanos ya mismo, no dejes que te agobien todos esos problemas para que puedas dormir tranquilo. Tengas una noche placentera y al día siguiente te levantes con todas las energías recargadas, pues aquí te ayudamos a dar solución a todos tus problemas. ¿Qué estás esperando? El momento es ahora. Llama ya. No dejes que los problemas te ataquen. ¿Por qué? Los problemas y el estrés a veces se convierten en enfermedades y de pronto más adelante se pueden estar arrepintiendo de no haberlo hecho en el momento. Aprovecha este momento. Aprovecha este momento para que te comuniques con nuestros especialistas. Puedes hacerlo con Judith o puedes hacerlo con Harold aquí al aire. Yo los voy a invitar en este momento para que sigamos hablando del tema de la noche, de la luna. La luna tiene unas fases. ¿Cómo nos afectan las fases a nosotros como seres humanos? Bueno, pues... Ah, perdón. Yo me travesé. Está que habla, Harold. Está que habla. Lo que pasa es que la luna llena se relaciona mucho con la parte psíquica. Entonces se dice que es la luna para el psíquico. A nosotros nos favorece más... Y para el loco también, hijo. Y también para el loco y para los lobos. Y para el hombre lobo también. Yo tengo un hombre lobo en la casa. Ah, tiene uno. ¿Quién es el hombre lobo en tu casa? Pues sí, cuando hay luna llena empieza a huyar. ¿Y en dónde está ese hombre lobo? ¿En dónde está oculto ese hombre lobo, Judith? Mejor no te digo no vaya a ser que te vayas a antojar. Pues porque la brujita con la luna llena hace alborota y hace a huyar al lobo. Ah, claro. En las noches. Esas noches apasionadas de Judith. Dios mío. Pero ¿sabe que para el amor también? De verdad, la luna llena da como más fuerza la energía sexual y la energía emocional. Le activa más las hormonas a uno o algo así. A mí todas las lunas me la activan. Hasta la luna negra. Por eso no hay problema. Eso no interfiere. No, no, no. Eso no interfiere. Sí, pero lo que él dice es cierto. Las fases tienen, vamos a decir, nos afectan mucho sobre todo a las mujeres. De hecho, nuestros embarazos y nuestros partos están directamente relacionados con la fase de la luna. Fíjate que cuando yo estaba embarazada, yo quería parir y que estaba desesperada porque no paría, no paría. Y me dice mi papá, tranquila, hija, que la próxima luna, en el cambio de luna, es cuando la mujer se mueve. Efectivamente. La luna estaba cambiando y yo, ¡ay! Preciso. Le atinó. Ustedes las mujeres lo utilizan también para el corte de cabello y muchas de esas cosas. Claro, claro, porque fíjate una cosa, cuando nosotros queremos que algo desaparezca o se ponga más pequeño, es el cuarto creciente. Entonces, yo por lo menos, mi extensa melena de Rapunzel. Esta melena roja, brillante. Roja natural. Así nacimos. Y también para las cirugías. Sí, claro. Hay médicos que utilizan eso. Claro, porque por la sangre, ¿verdad? Por un peligro de hemorragia, no puede ser en creciente sino en menguante. Y nuestros abuelos, ¿cómo sembraban? Es que fíjate una cosa, anteriormente el calendario que regía era un calendario lunar. Porque vamos, retrocedamos, vamos a hacer un ejercicio de memoria. O sea, hace millones de siglos atrás, o muchos siglos atrás, no existían ordenadores, no existían iPad, no existían relojes, no existían calendarios. Entonces, ¿cómo se daban las cuentas las personas en qué época estaban? ¿Cómo se ubicaban? ¿Cómo se ubicaban? Porque ahora es muy fácil, o sea, tienes todo para ubicarte, pero anteriormente no. Entonces, se ubicaban, era por el movimiento de la luna. Porque, por ejemplo, ellos sabían que cuando la luna estaba entre los cuernos del carnero, era porque estaba en la constelación de Aries, ¿vale? Entonces, ellos sabían cuando iba cambiando y cuando volvía otra vez a estar dentro de los cuernos del carnero, era porque había pasado 365 días. Era un año solar y la luna le había dado la vuelta a todas las constelaciones. Mire que la luna, perdón, Mónica, también está relacionada con otro arcano del tarot, que es el arcano 2, ¿no? Sí. La sacerdotisa, porque tiene que ver con la intuición, con lo oculto o pues con el ocultismo. Entonces, en el tarot la luna aparece ya en dos partes, en dos sitios. Le dan mucha importancia también. Bueno, esto está muy interesante y ahora continuamos con el tema de la luna, de las fases lunares, cómo nos afecta a nosotros las mujeres. Pero lo que yo quiero en este momento es que tú que estás ahí en casita, en cama, muy cómodo, calientico, que envidia. Quiero que me llames, porque eso es lo que me pone a mí contenta y a nuestros especialistas. Poder ayudarlos a ustedes, poder ser una guía espiritual, ayudarles a resolver todos los problemas, porque todos los problemas tienen solución. ¿Qué debes hacer? Comunícate a nuestra línea telefónica que aparece en pantalla o puedes hacerlo por SMS. También puedes hacerlo a través de nuestra página web de una manera muy sencilla, en cuatro pasos. Primero, te registras con todos sus datos personales, número telefónico. Luego, escoges el paquete de minutos que quieras. Después, escoges el especialista que prefieras, puede ser Judith, puede ser Harold, puede ser Juliana o cualquiera de los más de 200 especialistas que están disponibles para ustedes. Ellos están las 24 horas del día atendiéndolos a ustedes, pendientes, esperando todos sus problemas para aconsejarlos. Y luego nosotros les devolvemos la llamada en cuestión de segundos. ¿Qué estás esperando? Yo quiero que entre una llamada en este momento. ¿Y acaba de entrar una llamada? Magia, magia. Magia, magia. Hola, muy buenas noches. ¿Con quién hablo? Hola, mi nombre es Laura. Laura, bienvenida a la línea de la vida. Qué rico poder ayudarte y en este momento te dejo con nuestra especialista Judith. Hola, buenas noches, Laura. ¿Qué tal? ¿Cómo te trata la vida? Hola, buenas noches. Buenas noches. Bueno, bien, gracias a Dios hasta el momento, pero tengo muchas dudas que quisiera que me resolviera. Vale, para eso estamos, Laura. Dime, ¿qué quieres preguntarle a mis cartas? Bueno, quiero preguntarle a tus cartas en estos momentos. Tuve una relación de 7 años, terminamos hace un año y después de este tiempo no he podido tener una relación estable. ¿Qué está pasando? Vamos a ver. Bueno, cariño, lo que está pasando es que tú no has podido deslastrarte de esa persona. Es decir, tú has roto una relación desde el punto de vista físico. Es decir, no tienes comunicación con esa persona, pero desde el punto de vista mental tú sigues conectada con esta persona. De hecho, tú sigues enamorada de esta persona, tú sigues pendiente de lo que esta persona hace o deja de hacer. Cariño, lo que pasa es que tú, yo veo que te has convertido en una mujer muy obsesiva, ¿verdad? Un poco. Un poco, bastante. Porque fíjate una cosa, este hombre te dejó claro que no quería nada contigo. De hecho, te dejó por una amiga tuya. ¿O me equivoco? Un poco. Tienes toda la razón. Cariño, pero entonces, ¿por qué tú no te das permiso para tener otra relación? Porque no es que no has vuelto a tener otra relación, es que tú no te has dado permiso por estar esperando al caballero que se fue. Sí, yo creo que es eso, porque intento tener las relaciones y siempre él está en mis pensamientos, pero por más que quiero establecerla, tener un estado más amable con esta persona, cualquier cosita me inestabilizo totalmente y no quiero volverlo a ver más. Entonces, termino la relación y no he podido estar con ninguno estable menos de un mes, más de un mes, nunca. Por eso, porque sigues enamorada, sigues anclada. Mira, tu ilusión está en ese hombre del pasado. Fíjate que sigues enamorado, pero es que fíjate una cosa, y yo no es que te voy a hacer sentir culpable, pero aquí vamos a reconocer culpa. O sea, esa relación terminó porque tú eres una mujer demasiado celosa y demasiado desconfiada, y lo hastiaste, lo obstinaste, ¿vale? O sea, era una relación muy difícil, es que tú eres difícil, tú eres complicada, porque me dicen las cartas que tú no confías en los hombres, o sea, tú has tenido muy mala experiencia con las figuras masculinas, incluso has tenido mala experiencia hasta con tu padre. ¿Tú qué fuiste? ¿Es una niña abandonada o tu padre no se hizo cargo de ti? No, mi padre nunca se separó de mí, fue un amigo confidencial, pero después de un tiempo mi madre se enfermó y él nos abandonó. Entonces, claro, de allí yo pienso que nazca, yo realmente psicóloga no soy, pero yo pienso que a lo mejor tú aferrarte a los hombres, al ser tan obsesiva, viene de allí, porque a lo mejor asocias de que, al igual que tu padre, tu hombre también te puede abandonar. Entonces, hay una estabilidad emocional que yo pienso que tú necesitas algún tipo de terapia. ¿Por qué no buscas ayuda? Porque esta obsesión te puede llevar a problemas importantes. De hecho, te está llevando, porque tú puedes estar muy chévere con un hombre, pero es que no te puedes sacar a la otra persona de tu mente, ¿vale? Y entonces esto te va a complicar mucho la vida. Yo te sugiero que busques algún tipo de ayuda, algún tipo de terapia que te ayude a romper este enganche emocional que tú tienes con esta persona. ¿Vale? Vale. Bueno, pues nada, cariño, un beso muy fuerte y que la diosa Fortuna te acompañe. Feliz noche. Hasta luego. Vale, muchas gracias. Hasta luego. Gracias por comunicarte con nosotros. Y así como lo dice Judith, muchas veces nos pasan cosas en la actualidad que no entendemos, pero muchas veces tiene que ver con cosas del pasado, cosas que nos, de pronto con problemas familiares de la infancia, pero esto se ve representado en la actualidad. Por eso es muy importante que si tienes esta clase de problemas, de inconvenientes, te comuniques con nosotros y te podamos dar una asesoría. Pero por ahora sigamos entonces con la siguiente tanda del horóscopo y con Harold. Bueno, Mónica, muchas gracias. Vamos con el signo de Leo. Para Leo, el dos de espadas, atrás o de lejos, las dudas, Leo. Bueno, saque ese león que tiene usted adentro porque es un tiempo también de lucha, pero tiene que luchar más con su mente porque está bloqueado, va a estar muy bloqueado. Entonces tiene que desbloquear su mente porque si no, no va a poder avanzar. Continuamos con el siguiente signo. Vamos con Libra. Para Libra, el ocho de bastos, un tiempo excelente para viajes de negocios especialmente. Es un tiempo de mucha actividad y de tomar decisiones de una forma rápida. Necesitan inteligencia pronta para resolver las situaciones que se les va a presentar. Siempre va a tener que demostrar sus capacidades, pero usted lo va a poder hacer. Continuamos con el signo de Virgo. Para Virgo, la reina de copas, la buena vida, disfrute de los frutos de su trabajo, de su labor. Es el tiempo de recoger la cosecha, Virgo. Entonces hágalo, disfrute. También es buen tiempo descansar, pero no dejar de lado la creatividad porque la reina de copas se representa especialmente la creatividad y entre más creativa, pues más cosas puede hacer para sus negocios, sus empresas y obviamente también para el amor. Vamos con el signo de Scorpio. Para Scorpio, el nueve bastos. Mucho cuidado porque van a estar con una actitud un poquito a la defensiva. Sí, todos tenemos dificultades, todos tenemos fracasos. A veces la gente nos paga mal. También es porque esperamos mucho más de lo que ellos nos pueden dar. Nuestras expectativas son demasiado altas, pero también es un buen tiempo para el estudio, para aprender, para adquirir cultura. Bueno, más adelante con los siguientes signos continuamos con Mónica. Muchas gracias, Harold, por toda esa información. Y nosotros aquí seguimos hablando de la luna. Se dice que cuando supuestamente Armstrong pisó la luna, él vio algo muy extraño y quedó muy sorprendido. ¿Qué podría ser eso? Bueno, fíjate una cosa. Yo soy de la teoría o de la tesis que yo pienso que los extraterrestres existen. Y te voy a poner un ejemplo. Nosotros somos terrestres, ¿verdad? Lo que se llama extraterrestre es lo que está fuera de la Tierra. Vale. Si tú lees la Biblia, está poblado de encuentros con ángeles, ¿verdad? Porque el arcángel Rafael, el arcángel Gabriel le hizo la Anunciación a María. ¿Y qué son los ángeles? Son seres extraterrestres, ¿vale? Entonces, yo pienso que así como existen ángeles, existen cualquier cantidad de seres que pueblan o poblan el espacio fuera de la Tierra. Entonces, ¿qué pasa? Que Armstrong lo que vio fue seres extraterrestres. ¿Qué forma tenían? ¿Cómo era? Solo él lo sabrá. Pero yo pienso que él tuvo contactos extraterrestres. De hecho, fíjate que a él se le aceleró mucho el pulso y decían que era por la emoción. No, yo pienso que era por lo que él estaba viendo. Algo que le impactó. Además, ahí dice que vio naves de procedencia no humana. Sí, pero no es el mismo, no es el único que los ha visto. Porque si tú lees, por ejemplo, a JJ Benítez, que es un autor español, es un ufólogo muy reconocido a nivel mundial. Él ha hecho contactos con gente que ha visto ovnis y extraterrestres. De hecho, ha hecho contactos con personas que han sido abducidas. Entonces, la abducción es cuando se los llevan, los tienen por allá un tiempo. ¿Experimentan con ellos? ¿Cómo lo creemos en las películas? ¿O no necesariamente experimentan? Él es el escritor de Caballo de Troya. Sí, de los nueve Caballos de Troya. Mire que yo tengo un amigo sacerdote y él mandó pintar unos cuadros en donde él manifiesta o expresa todo lo que él ha aprendido, todo lo que ha investigado. Él incluso tuvo relación algo con la NASA. Es sacerdote católico. Y en sus cuadros hay ovnis y todo este tipo de extraterrestres, todo eso que se manifiesta, no tienen que ver y tienen relación con Jesucristo. Y eso es muy extraño porque alguien que es muy creyente, pues uno piensa que no va a creer en los extraterrestres. Eso es algo muy extraño. Es que, fíjate una cosa, algo que siempre me ha llamado a mí la atención, ¿vale? Este, cuando Jesucristo lo crucifican, que él resucita, ¿vale? Y él está al tercer día después de su resurrección, que María Magdalena lo va a buscar, ¿vale? Ella se consigue con Jesús de frente, ¿vale? Se consigue con Jesús de frente y le pregunta que dónde está su Señor. Entonces, si era Jesús, ¿por qué ella no lo conoció? ¿Por qué ella le pregunta que dónde está su Señor cuando se lo está preguntando a él? ¿Por qué no lo conoció? ¿Por qué no lo reconoció? ¿Por qué no lo reconoció? O sea, es muy extraño esa situación. Hay otra parte en la Biblia en que los apóstoles, Jesucristo se supone que hace contacto con el Dios Padre y están los apóstoles con él y ellos vieron la luz como una nave espacial y nos muestran algo así. Pausa, pausa, pausa. Ahorita seguimos hablando de los extraterrestres y de todas estas fuerzas superiores. ¿Por qué no se está entrando una llamada? Hola, muy buenas noches. ¿Con quién hablo? Con Andrea. Andrea, bienvenida a La Línea de la Vida. Esta es tu casa. Este es el momento para que le cuentes tus preguntas a nuestra experta Judith. Hola, buenas noches, Andrea. ¿Qué tal? ¿Cómo te va? Muy bien, gracias a Dios. Me alegro, gracias a Dios. Dime, ¿qué quieres preguntarle, Andrea, a mis cartas? Bueno, Judith, mira, lo que pasa es que tengo 21 años, ¿vale? Y estoy enamorada de un chico y me ando comportando como muy mal con mis padres, ¿vale? Y él no hace nada. Yo creo que de pronto, por eso es que mis padres están así. O sea, tú estás enamorada de un chico. Sí. Y el chico se porta mal contigo y tú te portas mal con tus padres. No, él no se porta mal conmigo, sino que él no hace nada. Es como, ¿cómo te diré? Que ellos dicen que es un vago. No, no te escucho, ya va. Dime qué es lo que pasa con el chico. O sea, mis padres no están de acuerdo, ¿vale? Con este noviazgo porque dicen que él es un vago, ¿vale? Ok, vamos a ver. ¿Cómo se llama tu chico? Se llama Alejana. Vamos a ver. Bueno, vago no es porque yo veo que está estudiando, ¿vale? Pero yo veo que este chico tiene algún tipo de vicio, cariño. ¿Qué sabes tú de esto? Bueno, o sea, él no está estudiando, pero tengo entendido que sí, él consume vicio. Y yo creo que de pronto, por eso es que mis padres están así y ellos me dicen que así voy a parar yo después. O sea, yo veo, mira, a mí me sale trabajo o estudio. Algo está haciendo porque yo lo veo que tiene algún tipo de actividad. Ahora, lo que tiene el vicio, esto es innegable. Mira, tú puedes ir a buscarlo, esto, en cualquier libro o preguntar en internet. Esta combinación tal cual, yo te la estoy mostrando, esto significa vicio. O sea, este hombre tiene vicio y lo más triste de todo es que tú lo sabes que él tiene vicio. Yo pienso que puede ser droga, ¿vale? Entonces, tú lo sabes y por eso es el miedo de tus padres. Entonces, ¿te conviene este chico? Yo pienso que mirándolo de esta perspectiva, yo pienso que no te conviene, cariño, porque es que no es que tú vas a terminar igual. Es que sencillamente, con un hombre que tiene un vicio tan fuerte como esto, es difícil pensar en una relación estable. Pero lo malo de todo esto es que tú estás locamente enamorada de este hombre. ¿Qué te ha dado este hombre para ponerte como te tiene? Yo digo que de pronto es la forma como lo trata uno y es de la misma edad mía. Bueno, cariño, pero es que eso no importa. Mira, hombres que te traten como princesa, yo pienso que vas a conseguir, porque a mí un hombre me trata como una princesa o sencillamente no me trata. ¿Sabes por qué? Porque los hombres te van a tratar siempre como tú dejas que te traten, ¿vale? Entonces, las pautas sobre cómo te tratan las pones tú, ¿vale? Eso por un lado. Que el chico te trata bien, bueno, sí, hasta allí, pero tampoco es que te trata como la princesa del cuento de hadas, te trata bien, hasta allí. Y en segundo lugar, que sea de tu edad, mira, cariño, tú eres una mujer joven, tú estás rodeada de personas joven. Es decir, que en el momento en que tú quieras conseguirte otro sapo, evidentemente que lo vas a conseguir, porque yo soy de las que digo que hay que besar muchos sapos, porque uno no sabe dónde le va a salir el príncipe azul. Cariño, experimenta, vive, estás en la época de experimentar, no te amarres a una relación tóxica, porque esto es una relación tóxica. ¿Por qué? Porque el chico realmente en estos momentos no está a tu altura. ¿Qué te puede ofrecer en estos momentos este chico, aparte de sexo? Bueno, en realidad nada, porque las veces que he salido con él, ni una gaseosa, ¿vale? Ya tú me dirás, ni una gaseosa, cariño, ¿qué haces tú? Porque yo soy de las que digo que contigo hay pan y cebolla, no, mi amor. Yo prefiero comer caviar y hospedarme en el Hilton y montarme en viaje de primera clase. No, 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 mi amor. Eso de amor con hambre no dura, eso es verídico, ¿vale? Así que piénsatelo, porque realmente esta persona no va a traer cosas importantes a tu vida. Pregúntate, hazte esta pregunta, ¿qué aporta este hombre a mi vida? Y tú mismo vas a conseguir la respuesta, ¿vale? Vale. Así que un beso muy fuerte y que la Diosa Fortuna te acompañe. Feliz noche, hasta luego. Bueno, igualmente. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego. Y tú que estás esperando que estás ahí en casita para que te comuniques con nosotros ya. Estás esperando que se acabe el programa. El programa es muy, muy corto. Se nos pasa volando el tiempo. Y queremos que nos llames o si lo prefieres, hazlo a través del chat. Ingresas a nuestra página que aparece en pantalla, te registras y escoges la cantidad de mensajes que corresponden a un minuto. Luego, ustedes luego de esto, seleccionan al especialista que prefieran y luego empiezan a chatear. Como amigos, por mensaje, pueden enviar hasta 300 caracteres. Y el especialista también les va a mandar hasta 300 caracteres. Esto es muy interesante porque lo pueden hacer de una forma más discreta. Por si de pronto están al lado con un amigo o están con la mamá, pues chateando no se van a dar cuenta. Así que no esperes más. Aquí te esperamos. Llama, comunícate o chatea con nuestros especialistas que están aquí las 24 horas del día disponibles para ayudarte, para ser una guía en tu camino. Yo quiero invitar en este momento entonces a Judith para que sigamos hablando de este tema tan interesante. Bueno, es que la luna da para muchos, da para muchos temas porque tampoco hemos tocado, por ejemplo, la relación que existe entre la luna y la magia. Como yo lo he dicho en otro programa, bruja que se precie tiene un gato negro y se guía por la luna. Incluso la luna es el, ya no solamente la, anteriormente era una deidad, es decir, era una diosa, sino que nos da como mucha fuerza a nosotros las mujeres, sobre todo cuando practicamos la magia. Y cuando vamos a hacer un ritual, siempre tenemos que llevarnos por la fase de la luna, porque dependiendo de cómo utilicemos la fase de la luna, ese ritual va a tener resultados positivos o negativos. Ahora seguimos hablando del tema de la luna, porque Harold ya tiene preparado la tanda del horóscopo. Claro que sí, Mónica. Bueno, nos vamos con Sagitario. Para Sagitario, el 9 de oros, un excelente tiempo para hacer compras, cambiar vivienda, comprar casa, carro o beca. Está en una etapa de abundancia, de prosperidad a nivel económico que tiene que aprovechar Sagitario. Para Capricornio, el Arcano 12, es el colgado. Las cosas se van a dar Capricornio con lentitud, requiere mucho sacrificio de su parte, de mucha entrega, pero vale la pena ese sacrificio. Siempre cuando sacrificamos algo, obtenemos un bien mayor. Vale la pena siempre ese sacrificio Capricornio. Continuamos con Acuario, para Acuario, el As de Bastos. Es excelente arcano para el inicio de un nuevo ciclo a nivel de los negocios y el trabajo. Es un nuevo comienzo con mucha fuerza. Utilice velones de color verde, amarillo, dorado, todo lo que sea para la abundancia y la prosperidad. Y terminamos con Pisces, para Pisces, el 8 de espadas. Son más bloqueos, obstáculos que ustedes tienen a nivel mental, más que cualquier cosa. Los obstáculos los tienen ustedes en la mente. Entonces, despejar la mente, tener claridad en lo que quieren y hacia dónde van. Ustedes mismos crean su destino. Entonces, si ustedes quieren un buen destino, a un lado esos bloqueos mentales que no sirven para nada. Continuamos con Mónica. Muchas gracias, Harold. Y aquí Judy y yo seguimos debatiendo acerca del tema de la luna y si tal vez el hombre pisó la luna o no. Porque hay unos textos y hay artículos que podemos encontrar donde refutan la idea de que el hombre pisó la luna. O sea, sí la pisó. De hecho, nosotros hemos llegado a la luna. Lo que pasa es que no la pisó en ese momento específico cuando estábamos en esa carrera hacia el universo. Cuando había ese problema entre las dos grandes potencias. Entonces, eso en ese momento evidentemente que no la pisó. Después sí la pisó. Pero Mónica, un tema también interesante de la luna es con respecto a la astrología. En astrología se le llama al sol y la luna se le llaman las luminarias. Entonces, donde tú tengas la luna en tu carta astral es muy importante porque la luna son las necesidades. Entonces, donde yo tenga ubicada la luna va a ser un punto muy, muy importante. Por ejemplo, yo la tengo la luna ubicada en la casa 7 en Scorpio. Entonces, eso es lo que da, y esto lo puedes buscar en cualquier libro porque esto es de manual, esto es de libro. Eso es lo que da esa capacidad de intuición, de evidencia, de clarividencia que yo puedo tener. Para que nos entiendan los televidentes, ¿a qué se refiere con la carta astral? La carta astral es una radiografía del cielo en el momento exacto de tu nacimiento. O sea, es una fotografía de cómo estaban todos los astros, es decir, todos los planetas en el momento en que tú naciste. ¿Cómo estaban ubicados en ese momento? En la hora exacta. En la hora exacta. O sea, ¿en qué casa? Porque el horóscopo es una, vamos a decir, es una circunferencia de 360 grados. Y está dividido en 12 partes de 30 grados cada una. Es decir, cada signo ocupa una porción de 30 grados, 30 grados de Aries, 30 grados de Tauro, 30 grados de Géminis. Entonces, todo esto hace una circunferencia de 360 grados que son los 12 signos del zodiac. Y ahora seguimos hablando de esto. Además que yo creo que los televidentes están muy interesados también en quien ustedes le lean la carta astral. Pero nos acaba de entrar una llamada. Hola, muy buenas noches. ¿Con quién hablo? Con Adriana. ¿Adriana? Sí, señora. Adriana, bienvenida a La Línea de la Vida. Te voy a dejar con mi experto, Jaron. Adriana, muy buenas noches. ¿Cómo está? Bien, gracias. Bueno, Adriana, ¿qué desea consultar? ¿Cuál es su pregunta? Sobre el amor. Bueno, ¿y por quién desea preguntar? ¿El amor de un hijo, el amor hacia sus padres o el amor de pareja? El amor de pareja. Sí, me imagino. ¿Me puede dar el nombre de su pareja, por favor? Don Jairo Barata. Bueno, vamos a ver con yo, Jairo, cómo va a estar. Ya llevan un buen tiempo juntos, ¿no? Pero bueno, vamos a ver cómo van a estar estos dos chicos. Ese amor, esa relación de pareja. Bueno, aquí yo veo discusiones, peleitas, a veces por bobadas, por cualquier cosita, pelean, discuten, hasta por una cajita de fósforos. Eso es lo primero que hay que corregir. Uno debe aclarar las cosas, siempre aclarar los malos entendidos, porque son simplemente malos entendidos. A veces también le puede pasar, mi niña, que usted se imagine cosas que no son, ¿bien? Entonces, simplemente hablar con su pareja para que no deje volar esa imaginación y usted vea cosas donde no las hay. Yo realmente veo que si ustedes no se dan el tiempo para hablar y aclarar muchas situaciones que vienen desde un pasado que realmente no son cosas tan grandes que tienen solución, va a haber un momento en que usted va a seguir sintiendo decepcionada, desilusionada, aburrida con su pareja y es como una lucha intelectual constante, una peleita constante que yo no me voy a dejar, ni él tampoco se va a dejar y ese orgullo no los deja que solucionen las cosas, pero en sí, ustedes dos están para que estén durante mucho, mucho más tiempo. ¿Bien, mi niña? Entonces, juiciosita con eso, a conservar su relación, porque si vale la pena y si pueden continuar juntos durante mucho tiempo, ¿bien? Un abrazo, mi niña, que estén muy bien. Gracias. Bueno, hasta pronto. Un abrazo. Se nos está acabando el tiempo que estás esperando para que te comuniques con nosotros ya mismo a la línea telefónica que aparece en pantalla o si lo prefieres por SMS. También lo puedes hacer a través de nuestra página web, registrando, poniéndote todos los datos, luego selecciones el paquete de minutos que prefieras, también el especialista con el que sientas como más afinidad y luego nosotros devolvemos la llamada en cuestión de segundos o también puedes hacerlo a través del chat. En el chat es muy sencillo porque es como si estuvieran hablando con sus amigos, todos chateamos todos los días desde el teléfono, pues ¿por qué no hacerlo con un especialista? Este es el momento, aprovecha tú que estás ahí, no te quedes dormido, ya se está acabando el programa y de pronto mañana puede ser muy, muy tarde, pero sigamos hablando del tema de la noche. La luna nos afecta o interfiere mucho en nuestras vidas. Harold, por favor, venga para acá porque usted también sabe mucho de este tema. Claro, que tengo mucho gusto. Tengo muchas preguntas. Tengo muchas preguntas para los dos. La luna nos afecta de muchas formas y sobre todo a las mujeres, ¿por qué dependiendo de la fase lunar nos sentimos diferentes? Bueno, fíjate, yo pienso que más que sentirnos diferente, actúa de una manera totalmente directa. Nosotros somos casi 80% agua y la luna rige lo que son las mareas. Entonces, afecta directamente a nuestra composición orgánica. Evidentemente que si la luna está menguando, si la luna está llena, nosotros anímicamente y corporalmente tenemos que sentir esos efectos dentro de nuestro cuerpo. A mí, en realidad, lo que más me gusta de la luna es el beneficio que podemos sacar de ella. Tanto en las cosechas como también en la magia, en el ocultismo. A los hombres también los afecta, o no diga que no. Yo supongo que sí. Sí, a veces están tan canzones que uno dice, tiene la luna. Así como cuando uno está en esa etapa, cuando estás de pronto con el periodo que te pones canzón, te pones llorón. Hay hombres que usted tiene cara de que se pone canzón. Yo, la verdad, no me he puesto a analizar eso. Yo, generalmente, soy canzón, entonces yo creo que sí. Pero yo creo que es más canzón todavía. Pero sí, lo que yo le decía, a mí la luna me gusta es cómo la podemos utilizar nosotros para la magia, para ayudarnos, para prosperar, como ya estuvimos hablando. Eso es lo que más me gusta a mí de la luna. De hecho, a mí me gusta es su misterio, lo que estamos hablando hoy, esa cara oculta, la cara que no nos da. Entonces, ahora entiendo, o siempre lo he entendido, pero era para que ustedes lo entendieran, realmente el significado de la carta del tarot de la luna. ¿Por qué es lo oculto? ¿Por qué son las trampas? ¿Por qué son las cosas que no vemos claro? Pero fíjate que cuando yo hago una pregunta, yo no me echo las cartas yo, porque evidentemente que no soy objetiva y entonces veo lo que quiero ver. No, no las leo. Solamente yo lo hago cuando estoy muy apurada, saco una carta. Para encontrar solución a algo del momento. Sí, entonces cuando me sale la luna, yo me hago una pregunta, ¿dónde está el engaño? Porque la luna siempre indica que hay un engaño, hay una cosa que no está clara, hay algo que yo no estoy viendo. Entonces, cuando yo saco la luna, siempre digo, ¿dónde está el engaño? ¿Dónde me estoy equivocando? ¿O quién me intenta engañar? Porque la luna en el tarot, la carta del tarot es eso, engaño, cosas ocultas, cosas que no están claras. ¿Por qué será que nos ocultan tanta información sobre la luna, sobre la cara oculta de la luna? No, sobre la cara oculta no, sobre todo, nos ocultan toda la información, porque de que hemos sido visitados por extraterrestres está hartamente conocido y ellos lo saben. Pero, ¿qué pasa? Esa información no puede llegar a toda la gente, porque por nivel vibratorio no todos están en capacidad de recibir esa información. No todos estamos preparados. Definitivamente, en cuanto a la luna, lo que se ha visto allá o no, son hipótesis, como habíamos estado hablando, ¿no? Pero lo que sí quiero hablar yo es sobre lo que tiene que ver con el arcano del tarot de la luna, es que la luna la relacionan con lo negativo porque se ve de noche, entonces lo asociaron con lo negativo, pero pues ya hemos hablado que no necesariamente todo es negativo en cuanto a la luna, incluso el arcano del tarot, no necesariamente todo es negativo en cuanto a la luna, definitivamente. ¿Usted cree en los extraterrestres? ¿Cree en la teoría de que en la luna puede haber este tipo de, otra clase de personas, otros seres vivos, porque no solamente podemos ser nosotros en este universo tan grande? Yo más que creer, pienso que sí. Yo más que creer, pienso que estoy segura que sí, pero no en la luna. Yo no solamente en la luna, pero es que fíjate. Se estuvo buenísima. Más que segura. Claro, es que estoy segura, de hecho, es tan segura de que como que estamos hablando aquí, o sea, para mí es una realidad que no tiene ningún tipo de discusión, porque estoy segura de que venimos, es más, en la Biblia, tú sabes que mi madrasta es testigo de Jehová, y ellos son fanáticos, son personas, ojo, yo no digo que sean buenos o sean malos, sencillamente son personas fanáticas. El fanatismo quiere decir personas que no aceptan que hay una opinión diferente a la tuya, sencillamente es la de ellos. Entonces yo le digo ya, ajá, mijita, explícame eso que dice la Biblia. En la casa de mi padre muchas moradas hay, en todas de ellas va a evitar el hombre. Porque cuál es la casa de mi padre, el cielo, ¿verdad? Entonces dice, en la casa de mi padre muchas moradas hay, ¿verdad? Y en todas de ellas ha de evitar el hombre. Entonces me saco una explicación que yo digo, no, 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 no. Es que si se pone uno con ellos a discutir sobre la Biblia, la Biblia fue escrita por hombres con inspiración divina, y tiene todos los errores del hombre. No, yo, no, lo que pasa que la Biblia, ¿qué es? La Biblia es sencillamente la historia de un pueblo, el pueblo judío, sencillamente eso. Pero fue escrita por hombres con inspiración divina. Bueno, si eso te hace sentir bien, vamos a decir que sí. Aquí hay diferentes puntos de vista, y cada uno de ustedes se va a identificar con el que quieran, porque aquí no estamos para obligarlos a que ustedes piensen igual que nosotros. Aquí vamos cada cosa a nuestro punto de vista, a nuestro opinión. No, 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 eso sí no, para nada. Aquí estamos para ayudarles a ustedes y llevarles alegría a sus casas. El tiempo se nos ha agotado lastimosamente porque el programa es muy corto. Nosotros nos vamos esta noche, pero recuerden que todos nuestros especialistas continúan ahí las 24 horas del día pendientes para responder todas sus inquietudes. Que tengan todos una feliz noche. Muchos besos para todos. Ya me estaban poniendo nerviosos ustedes con este tema de los extraterrestres y de todas las puestas paranormales. Que duerman y libres de prejuicios. Que sueñen con Anelías. Gracias. 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 Gracias.